Hola, bienvenidos una vez más a este videoblog de Jango Loro. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a otra nueva canción oficialmente escogida y ya publicada al fin para Liverpool 2023, el próximo festival de la canción de revisión a celebrarse en Reino Unido en mayo. Y en esta ocasión pues nos tenemos que mover hasta Suiza y en concreto a escuchar la canción que nos propone Remo Forer, o no sé cómo se dirá un suizo la verdad, que nos trae la canción Water Gun. Vamos a reaccionar juntos a primera escucha a esta canción justo después de la intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues la verdad es que me ha parecido súper sosa la canción, una balada un poco uptempo, lo único que puedo destacar de él quizás es verdad que es que no me esperaba su voz muy grave, porque es verdad que tiene pinta de muy joven el muchacho y me ha sorprendido desde las primeras veces que ha estado hablando y cantando, pues efectivamente el tono muy grave que tiene un muchacho. Pero aparte de esto la verdad es que es una canción súper sosa, súper plano, que no me dice nada la verdad. No sé muy bien cómo le irá, supongo que mal, porque en general Suiza no es que sea muy botada. Y además tenemos una canción que es más bien sosa y lenta, así que o los juradores saben cómo les pasó el año pasado con beer o no entiendo muy bien cómo van a pasar el vino con esto, la verdad. Ya lo siento, soy tan sincero, pero es que es así lo que siento. No sé vosotros qué opináis al respecto de esta canción, mientras le está sonando la alarma por aquí al lado, porque está muy bien la ambulancia en una ciudad. No sé vosotros qué opináis al respecto de esta candidatura Suiza de cara a Eurovision 2023, ya sabéis que tenéis aquí abajo todo el espacio del mundo, para que veis vuestro opinión precisamente, al respecto de esta canción. Y nosotros nos vemos muy próximamente en más reacciones a canciones para Liverpool. Mientras tanto vosotros, eso sí, y como siempre, estén buenos, bye bye.